Música El último plástico en 500 metros Largaron Décima primera carrera Lo vemos a los competidores Parejitos por uno Armonía lo hace por la parte central Por la parte interna Beso y Amore Por la parte interna Lo hace Lárimas de las 200 metros Finales Parejo Parejo Muy parejo Armonía Con Poqueño Vestaja Vestaja Beso y Amore Por la parte interna Lo hace Lárimas de las 200 metros De 500 metros Largaron Décimo primer carrera Lo vemos A los competidores Parejitos Armonía Lo hace por la parte central Por la parte interna Beso y Amore Por la parte interna Beso y Amore Lárimas de las 200 metros Finales Parejo Parejo Muy parejo Beso y Beso Armonía Con Poqueño Vestaja Vestaja Beso y Amore Beso y Amore Lo hace Lárimas de las 200 metros ¡Vestaja! ¡Vestaja! Bueno Bueno ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven!